Llevo currando desde que acabé la carrera y aún no sé lo que es un contrato laboral. Pues de forma positiva ha habido mucha gente, mucha expectación y ganas de conocer qué es lo que va a pasar, qué situación hay en Euskadi y en Galicia. Y yo creo que hemos planteado los retos que tenemos en estos momentos. Yo personalmente en Euskadi y Miquel Arana, que es el candidato a Lendakari, y los compañeros y camaradas de Galicia también han hecho lo propio. Yo creo que ha sido satisfactorio, positivo, clarificador. Los que destrozan la sanidad pública me quieren sacar del escenario. Bueno, pues la fiesta es un clásico de lo que es un espacio de rebeldía, de debate, de encuentro entre camaradas, entre compañeros y compañeras. Y yo creo que esperamos todos una vez al año reencontrarnos y debatir, analizar, que es lo propio de la izquierda. También es espacio de ocio, ¿no?, donde no lo pasamos bien. Yo creo que no está reñida la revolución, la rebeldía no está reñida y no debe estar reñida con el ocio. Gracias a los recortes de Pachi López ya no puedo pagármelos con el trigo. Bueno, nosotros desde el Partido Comunista de Euskadi hemos trabajado durante muchos años porque lo que era entonces Esquer Batúa recuperara sus señas de identidad clásicas, ¿no? Y yo creo que con Esquer Anitza e Izquierda Unida recuperamos las señas de identidad, recuperamos el logo de Izquierda Unida que hace muchos años, hace años que no nos presentábamos a las elecciones con la marca Izquierda Unida y no es un capricho ni es un reclamo electoral. Es porque ha habido un cambio profundo hacia posiciones que el Partido Comunista de Euskadi siempre hemos defendido y es un proyecto que recupera su carácter federal muy importante, su carácter federal y que recupera el carácter de una fuerza anticapitalista republicana, una fuerza vasca, pero a la vez que comparte con el resto del Estado un proyecto transformador. Y yo creo que este es el objetivo principal que habíamos perseguido en Izquierda Unida, una organización que el detonante ha sido casos de corrupción interna y que nosotros, igual que denunciamos hacia el exterior, también lo hemos denunciado hacia el interior y ha sido una ruptura en toda regla porque no podíamos tolerar prácticas y prácticas políticas que no tenían nada que ver con la ética política. Y de ahí que nace un Esquer Anitza e Izquierda Unida con todo ese contenido político, pero también una organización limpia y transparente. Los que me traicionaron gobernando con la derecha, ahora me quieren sacar del escenario. Nosotros aspiramos y yo creo que tenemos posibilidades, o por lo menos vamos a trabajar a tope, por tener grupo parlamentario. Hay espacio en Euskadi para una fuerza de ámbito federal, que no es a la izquierda del PSOE, que no es independentista, que no hace un análisis de clase y no persigue una salida de la crisis desde el punto de vista de la confrontación de territorios. Porque nos cae del nacionalismo lo que está planteando, por decirlo de una manera muy gráfica, lo que el nacionalismo está diciendo, que España nos arruina. Y nosotros decimos que no es España, no es el territorio, lo que nos arruina es el capitalismo. Y eso es un elemento central de nuestro proyecto. Y ese espacio que hay en la calle, nosotros aspiramos que también tenga el espacio en el Parlamento Vasco. Me echaron del trabajo y el banco se quedó con mi casa. Los responsables de la crisis me quieren sacar del escenario. Compartir mesa, en este caso con los compañeros gallegos, que también tienen elecciones el 21 de octubre, sabiendo además que estamos en situaciones parecidas, de dificultad desde el punto de vista electoral, pero que compartimos también de manera muy clara una idea de lo que tiene que ser Izquierda Unida, de lo que tiene que ser Izquierda Unida Federal, pues la verdad es que la sintonía vasco-galega en este caso ha sido total. No, yo creo que la fiesta del PC y más en una situación como la actual. Yo creo que es sobre todo un espejo de rebeldía y un espejo de no resignación. Y decir que el capital no lo puede todo. Y aquí estamos nosotros y nosotras, hombres y mujeres, dispuestos a enfrentarnos a ese capital que nos quiere arruinar, que pretende que unos pocos se beneficien del sacrificio de todos en provecho exclusivamente propio. Y por lo tanto está muy bien que se vean miles de hombres y mujeres que al final acaban pasando por aquí durante todo el fin de semana que dicen que no, que ese no es el futuro, que así no se puede seguir y que por lo tanto están dispuestos a dar alma, corazón y vida en precisamente batallar por un cambio de sistema, por un mundo más justo y por un planeta que efectivamente limite lo que ahora están siendo las terribles diferencias entre ricos y pobres. Tenemos que ir a otro modelo europeo, tenemos que ir a otro modelo global y tenemos que ir a otro modelo de Estado. Las juntas electorales que hay que recordar son magistrados nombrados por los grandes partidos políticos han decidido excluir a Izquierda Unida de los medios de comunicación públicos en Euskadi porque no les somos cómodos. Es lo que decía antes, son cuatro grandes formaciones políticas que están y forman parte del sistema, que están cómodas en esas redes de poder y en esas redes clientelares y nosotros no estamos en ese contexto. Y lo hemos dicho desde el principio, nuestra prioridad no es formar parte de gobiernos, nuestra prioridad no es compartir ámbitos de poder más o menos pequeños, sino que nuestra prioridad es ser la voz de la calle en las instituciones, ser la voz del trabajador, ser la voz del ciudadano, de la ciudadana, del que está parado, del que le han desahuciado y no le somos cómodos. Y por lo tanto no quieren esa voz y lo que han decidido es excluirnos de esos medios de comunicación. Eso nos va a dificultar mucho la campaña, pero bueno, en cualquier caso la Izquierda en general, la Izquierda Unida en particular siempre ha estado muy acostumbrada a pisar mucha calle, a gastar mucha suela de zapato para poder explicar a la ciudadanía que existen alternativas, que hay alternativas desde la izquierda y que lo que hay que hacer es rebelarse. Por lo tanto, bueno, con ánimo, con ilusión y con la esperanza de solventar todas esas dificultades. El objetivo que nos marcamos desde luego es que nuestros tres cabezas de lista por Vizcaya, Lava y Guipúzcoa estén en el Parlamento en la próxima legislatura, que tengamos grupo propio y que no estemos como hemos estado esta pasada legislatura dentro del mixto. Estamos convencidos además de que vamos a repetir presencia, es decir, que por mucho que los otros cuatro partidos estarían encantados de dividirse el Parlamento en cuatro, eso no va a ser posible, que va a haber una quinta fuerza sociológica en ese Parlamento, una fuerza, como decía, totalmente anticapitalista que les va a decir que ese no es el camino y además estamos convencidos que lejos de debilitarnos nos vamos a reforzar y que vamos a tener ese grupo parlamentario. Izquierda Unida, Esquerra y Nitsa también quieren sacarla del escenario, pero sabemos que contigo la izquierda está en escena.